...la Cofradera de la Humildad está atravesando ya el patio de los Naranjos... ...de nuestra Catedral de Málaga con el Santísimo Cristo de la Humildad... ...y su presentación al pueblo, el Exe Homo, precediendo a la Virgen de la Merced... ...ambos se dirigen a la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación... ...para cumplir con su estación de penitencia... ...harán su diacrucis rodeando el coro y cumpliendo así el Ecuador... ...de su recorrido profesional de esta Semana Santa de Málaga 2018. ...y el futuro de la Fiat... ...y el futuro de la Fiat... ...y si nos falta el reto y confiamos en el reto... ...y damos al señor de Poder, no se sienten que la bien preparada... ...y los sentados de los ángulos... ...y nos vamos a la derecha... ...a la derecha sin avanzar... ...muy bien, muy bien... ...muy bien, muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...como también nosotros... ...vámonos un poquito para allá... ...vámonos un poquito para allá... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!